Hola, su prefecta de Magdalena de acá. ¿Cómo se viene trabajando acá en cuanto al COVID-19? ¿Cuáles son las prevenciones que estamos dando acá en su distrito? Buenos días con todos. Acá lo que se está organizando con un grupo de jóvenes que sí están dispuestos a apoyar de manera gratuita, trabajando siempre con la Policía Nacional, nosotros para que nos ofrecen la seguridad. Y se está previniendo visitando las bodegas, los restaurantes, para que cuenten con la implementación adecuada. Y también la supervisión de los que son de movilidades que no son de acá del distrito. ¿La Policía Nacional viene apoyándolos también? Sí, yo siempre coordino con la Policía Nacional. Un agradecimiento a la Policía de acá porque siempre me pará apoyando. Se viene coordinando. Según la reunión que acabas de terminar, ¿se quejan la ausencia del alcalde? Bueno, eso tenía el alcalde. El alcalde tenía que dar su respuesta a los pobladores. Claro, claro. Yo no tengo nada que decir. ¿Algo que tenga yo? Bueno, también, a caso de esta reunión, invoco a la población que brinda a ellos que quieren que no entren personas desconocidas. Pero ellos también deben de ser conscientes de no dejar entrar a familiares de otro lado porque no sabemos si están contaminados o tienen un resfriado, yo qué sé. En eso nosotros estamos trabajando. Vemos a personas desconocidas. ¿Por qué? Porque se quedan dos o tres días y luego se van a trujir. Entonces nosotros estamos yendo a las casas. Pero hay personas que se molestan, ¿no? Como dije en esta reunión, la persona hay que ser consciente. Hay que ser consciente también. Así como quieren que nuestro distrito no haya infectado y mantenernos como estamos, también que lo prohíban. Porque si nosotros dejamos entrar a un familiar, ahí todos van a observar lo mismo y van a querer dejar entrar. Dentro de todos los distritos de nuestra provincia, porque es el único distrito que aún no cuenta todavía o todavía no tiene, digamos, todavía no hay ese contagio acá en el... No, y por eso, como le digo, estamos previniendo eso. Estamos en coordinación con las autoridades que son especialmente, ¿no? Estamos siempre trabajando. A veces hasta visitamos, nos vamos hasta de noche, a veces participando, viendo, para que no entren personas desconocidas y se queden acá en nuestro distrito. Siempre informando a la prefectura de Córdoba. Sí, siempre estamos en coordinación, informando. ¿A qué se deben las quejas de la población que se encuentran desconforme con su trabajo? Mire, buenos días. Hay personas que están de acuerdo y hay personas que no están de acuerdo, como se ha dicho acá. Como manifiestan los señores, de que no hay un acuerdo, como se dice, ellos en ningún momento me han venido acá a ayudar o a pedir apoyo a mi persona. No, y como ellos dicen que no es necesario de que haya un documento, yo no estoy pidiendo eso, porque yo estoy coordinando con un grupo de jóvenes de que quieren participar. Acá no hay cargos, como se dice, de que yo prefiero a esta autoridad. No, nosotros estamos organizándonos. Y también hemos hecho un llamado perifoneando para que puedan participar, pero la cosa no es así. Hay cosas acá, bueno, como se dice, no les voy a, acá, de respetar acá a los señores para no contestarles, pero las cosas son así. Por ejemplo, los señores que han estado en esta reunión dejan entrar a personas desconocidas que vienen desde Tumbes y se quedan acá tres días, cuatro días. Nos acercamos, ¿qué es lo que hacen? Se molestan. Entonces, señores, si quieren que todos sean iguales, o sea, para todos la ley. Hay personas que son las cuatro de la tarde, nosotros perifoneamos con la policía pasando por acá. Entonces, ¿cómo queremos pedir que cuiden acá en esto? Sí, cumplen, cumplen con la ley. Con respecto a la leche que en un momento... Hace un mes que se ha estado supervisando. El alcalde es el que va a dar a la población. Yo no me puedo meter en ese cargo. Es usurpar funciones. ¿Esto a la subprefecta, como ella habló de ellos, parece que tiene el conocimiento de esto? Sí, tiene... No, no se le avisó en su momento porque el alcalde, como le vuelvo a mencionar, él iba a... Eso, como se dice, le compete al alcalde. No hay persona. No, pero usted estuvo ahí... No, pero usted tiene su jefe inmediatamente que la subprefecta le escope. Y él tiene que comunicarse todo. Entonces, ¿usted no comunicó eso? No, eso no. Eso fue quizás mi error, de no comunicarle. ¿De cuánto montaba el producto? Lo que se manifestó que habían dado un saco de azúcar y 40 cajas de leche. Pero si bien es cierto, son 30 cajas que se menciona que no han repartido. Y si bien es cierto, también también se sabe que la fecha de vencimiento ya había caducado. Sin embargo, ¿por qué no se repartió antes de? ¿Por qué se esperó la aglomeración? ¿Por qué se esperó el momento? Y usted, como subprefecta, no dio seguimiento a este caso. Coméntenme. Bueno, eso es lo que tienen que responder, como le vuelvo al señor periodista, el alcalde. Yo no tengo nada que ver por qué no lo repartió. Yo, como se dice, yo no trabajo con el alcalde en esa coordinación. Es decir, solamente él nos informó. Él nos informó. No, no es que haya una relación. ¿Buenas relaciones tienen que ver todas las autoridades? No, nosotros estamos coordinando porque yo con el alcalde no es que es así el otro. Avisa conforme es lo permitido. Porque yo acá tengo coordinaciones con todos los señores. Yo tengo con todas las autoridades. Me llevo bien con el centro de salud. ¿Qué le parece a usted? ¿Está actuando bien el alcalde? No, en su momento yo le llamé la atención al alcalde porque es lo que él manifiesta como estaban en esta repartición de las canastas, no se fijó de la fecha. Eso es lo que él manifestó. Ahí está testigo el doctor Yoa. Y entonces, como le vuelvo a repetir, el que tiene que responder es el alcalde. Mi persona no. ¿Pero a todos estos inconvenientes se comunica a su prefecta, a su jefe inmediata? Ese tema, como le digo, fue un error de no avisarle. Lo demás, sí, yo tengo en comunicación cuando le mando a la superfecta cuando voy a visitar los bodegas. También, ahorita estamos empezando en el trabajo de visita inopinada a los restaurantes, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Lo más principal que cuenta con la implementación, ya que la mayoría de cada restaurante se hace del libre. Gracias.